Tú siempre me robaste el corazón Fuiste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión, mujer Pero yo los momentos que pasamos Vimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se sumó Le dio el astillo y lo acabó Como llegó nuestro amor Se desapareció Se desapareció Y solo quedan escombros Se desapareció Y solo queda escombros ¿Cómo dice? Lo que queda de este amor Escombros Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor Se desapareció Lo que queda de este amor Escombros Y no cumplimos aquella promesa Una vez un dosis y un Tiene que levantar Lo que queda de este amor Escombros Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Lo que queda de este amor Lo que queda de este amor Escombros Si todo era unidillo Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Cenizas de este amor La gente desbrizó Le falta aguardiente caucano Hay un verano en la tarima No hay aguardiente caucano en la tarima Pero por Dios ¿Qué es esta vaina? Los patrocinadores Ah, ya vienen dos cajas Ya vienen dos cajas Vamos Sí, one, two, three, four Es todo lo que queda de este amor Escombros Lo digo con dolor Lo digo con asombro Escombros Escombros Que no pasó vida mía Escombros Escombros Ahora mi cama No hay aguardiente caucano en la tarima No hay aguardiente caucano en la tarima Escombros Lo digo con asombro Lo digo con asombro Escombros 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 Es que llegó el latido Y todo, todo lo acabó Escombros Escombros Un aplauso para ustedes mismos Oye, qué bonito Que le estamos pasando esta noche De verdad Sabroso